Yo creo que no hay nada más doloroso para un niño o una niña también que crecer sin tu madre. Es algo muy duro, ¿no? ¿Y así creciste tú? Yo crecí sin mi madre, pero mis tías fueron como mis mamás. Y muy particularmente Susana fue mi madrina de bautizo y fue la que más me acogió. Susana Palazuelos. Susana Palazuelos, sí. Acabo de estar en su restaurante cenando. Pues era muy duro porque a pesar del amor que me daban mis tías, yo sentía, pues oye, son mis tías y mi mamá dónde está. Entonces sí fue muy doloroso. Y luego eso me convirtió en un adolescente, pues, violento, agresivo, ¿no? Y sobre todo, la mayoría de las peleas en las escuelas eran porque me mentaban la madre. Entonces ya cuando me mentaban la madre ya me ponía yo como loco. Pero estás de acuerdo Palazuelos que aquí en México, querido Beto, mentar la madre es como un buen día, ¿no? Es como tomar un vaso de agua. Sí, o sea, aquí nos mentamos la madre de todo, ¿no? Así es. Pero tú no lo soportabas. Sí, no lo soportaba. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.